Pasa pa' dale Na 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 Por Skiller Na 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 La Metallica manda Na 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 Cero trance con sabio Na 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 La presillo creciendo con sedes armatones Cuando lo apretas se le mojan los calzones Desapellan los encaletos donde están los gones Y si lo partes te acusas son maricones Das tiempo de entrar a la universidad La maleantería a ti eso no te da Copeas con calor también con batrán Cuando menos te lo esperes te van a dar Este mundo está lleno de pura maldad Los frenes te van a llevar a fumar Tu familia más nunca te va a encontrar Porque en dos aguas tú no puedes nadar Sapo Yo estoy claro que eres sapo Tú eres sapo Sapo Los sapos mueren aplastados Apachurrados Hay manes que amerita pégale pa' que se callen Quieren ser matones narco y le temen a la cárcel Cuando están bajo presión Cantan a que los rabanes Entregan a su gente No son leales Por esta clase de cosas la estadística aumenta De cuerpo por ahí tirado sin cabeza Como decía Meraquiatito 1-15 Puro pa' lo puro Pala pa' la puerca Sapo Va a cogerla y no te sapeando Mi respeto para el chapo Cuando los tumbaron nunca movió sapo Sapo Yo estoy claro que eres sapo Tú eres sapo Sapo Los sapos mueren aplastados Apachurrados ¿Sabes cómo te digo Richard A? Quieren estar en la mariantería o quieren estar en el juego Cuando lo apretan sienten la presión Están sapeando, you know Juegan vivo Por eso que hay un poco de manes desaparecidos La Metallica Manda ¿Sabes cómo te digo Mendoza? Yo estoy claro que eres sapo El día y ser día La fucking Metallica Manda Nunca te va a ir al patalarraya Cultura Tune Dos espejos se raya Apachurrados